¿Para qué voy a decir un montón de cosas? Es lo que siento y quitarle el foco a tener que jugar el partido del domingo Cualquier cosa que yo diga no sirve de nada porque lo único que va a lograr es enfocarnos al partido y tenemos que estar pensando en la final que vamos a jugar el domingo Bueno, como argentino obviamente me hubiera gustado que el Boca River se juegue en Argentina pero se decidió así y la Conmebol decidió que la final se juegue en España por los hechos que sucedieron en fin de semana pasada y hay que acatarlo, hay que prepararse, hay que viajar y tratar de jugar